Buenas tardes, comenzamos con el reporte epidemiológico de hoy 5 de noviembre. Se encuentra con nosotros el doctor Martín Raca, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela. Buenas tardes, en el día de hoy tenemos que comunicar 71 casos nuevos de coronavirus para la ciudad de Rafaela, lo que suman un total desde el comienzo de la pandemia de 3.935. De ese total, 785 actualmente se encuentran activos y recuperados 3.084. Personas aisladas, 2.027 y lamentamos comunicar dos nuevos fallecidos, lo que suman un total de 66 personas de nuestra localidad, correspondiente a un hombre de 65 años y una mujer de 87. Con respecto a la realidad de las camas de nuestro hospital, tenemos que en sala general 25 pacientes se encuentran internados con diagnóstico confirmado y 7 casos sospechosos. Con respecto a las camas de unidades de terapia intensiva, tenemos 26 pacientes internados con diagnóstico positivo y de esos 26, 24 se encuentran usando respirador. Están en asistencia respiratoria mecánica. Queremos informarles que en el día de ayer se realizó el plan detectar en el barrio Italia. Era una zona que nos había quedado pendiente de la vez anterior cuando vino el camión de nación a hacer el plan detectar a nuestra ciudad. Habíamos hecho los barrios 2 de abril en el sur de la ciudad, Martín Fierro en el oeste y el centro de la ciudad en tres días respectivamente. Y habíamos postergado la zona norte porque en el centro de salud del barrio Saspe se hacían diariamente los testeos correspondientes. Del total testeados se encontró una positividad del 30%, un poco menos que lo que arrojan los resultados habituales de los testeos que hacemos en el detectar que se encuentran en la carpa frente del hospital que arrojan aproximadamente 42% de positividad. Recordemos también que el detectar se va a seguir haciendo con la modalidad que tenemos diagramada de hace varios meses. Paciente sospechoso que empieza con síntomas se reporta al 107 avisando cuáles son los síntomas. Nos llamamos desde Salud de la Municipalidad para hacer la investigación del caso y si es necesario se le hará el testeo correspondiente. Si cuenta con movilidad, moto o auto, turno programado a la carpa que está frente del hospital. Si no cuenta con movilidad, es la ambulancia al 107, una dotación preparada para hacer el testeo a domicilio. Ese es el sistema que estamos utilizando desde septiembre con buenos resultados y lo vamos a seguir manteniendo con esa dinámica. Así que recuerden que síntomas se reportan al 107 y todo lo otro que no sean síntomas, consultas por certificados o lo que fuese a través de la línea 147 que es el apoyo municipal al 107. Gracias por su atención. Hasta acá llegamos con el parte del día de hoy, 5 de noviembre. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.